¡Ahora Andalucía es una iniciativa política inclusiva que pretende generar un proyecto no para miles de pies, pretende generar un proyecto para 17 millones de pies que hay en Andalucía. Un proyecto que permita tener alternativa de gobierno en Andalucía. Nuestro objetivo es cambiar Podemos para ganar Andalucía. Esa alternativa de gobierno que necesita generar en Andalucía un modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo en esta tierra perjudicada históricamente, un modelo de desarrollo que tenga en su base la educación, que tenga en su cúspide la investigación, el desarrollo, la innovación, la cultura, que fortalezca los sistemas de protección social, que colectivice los sistemas de cuidados que hay en Andalucía. Una organización feminista, una organización que trabaje por un medio ambiente adecuado por el bienestar, por la salud de Andalucía y Andaluzas, que convierta el medio ambiente en un foco de empleo también que tanto necesitamos en Andalucía. Una organización federable, federal, que tenga autonomía organizativa, autonomía económica, autonomía política, que diga que Andalucía es como la que más. Y Andalucía como la que más significa que ponemos los problemas de los andaluces y de las andaluzas, que ponemos las conquistas sociales que se han alcanzado y que las queremos ampliar, ponemos todo eso en el centro y abrimos vías de diálogo con el resto de las fuerzas para poner en el centro esa idea, que Andalucía tiene que ser como la que más. Que necesitamos un sistema de financiación autonómica suficiente para mantener nuestros servicios públicos fundamentales. Una organización que tenga un sistema andaluz de convivencia, una comisión de garantías democráticas que funcione, un sistema de mediación que funcione. Que esté con los movimientos populares y los movimientos municipalistas, con todas esas candidaturas municipalistas para darle apoyo, para que encuentren un lugar de colaboración o dentro de Podemos. En definitiva, cambiar Podemos para ganar Andalucía. Eso es ahora Andalucía.